Mi nombre es Pierre Dulanto y esto es Yo Amo Mi Salud. El día de hoy nos encontramos en la clínica Montero. Justo estamos con el doctor. Ahora en la época de verano estamos rebasados de mucha gente que se quiere curar, mancha, quiere reducir medidas, sobre todo las mujeres y ya estamos viendo hombres. Así que, doctor, cuéntanos un poco de esto que ya está viniendo en el mundo, que todo el mundo se preocupe por la salud aquí en Yo Amo Mi Salud. Bueno, Pierre, muchas gracias por venir. Gracias por venir al Centro de Medicina Estética Montero. Acá tenemos muchos tratamientos estéticos en general, todo lo que es la estética no invasiva, ¿de acuerdo? Tratamientos con láser, tratamientos con lo que son inyectables como el botox, el ácido hialurónico, tratamientos reductores. Como tú dices, en verano todo el mundo se preocupa por su salud. Entonces, la estética es parte de la salud. Entonces, justamente le damos esas opciones a los pacientes. Doctor, estaba viendo en la página web y me dio mucho la atención este tema del láser fotona. ¿De qué significa eso? Nosotros tenemos el láser fotona, que es el láser Starwalker, que es el último láser que ha sacado fotona. Este láser es lo más indicado para tratamientos de manchas, pigmentaciones, borrar tatuajes, acné, secuelas de acné. En general, cualquier tipo de problema que tengamos en la piel que pueda ser tratado con este láser va a tener muy buenos resultados. Todo esto es algo integral. Tenemos médicos, especialistas en láser, nutricionistas. Entonces, va todo de la mano, ¿no? Todo es un tratamiento integral justamente por eso. El láser fotona es la última tecnología en láseres. Está diseñada específicamente para tratar todo lo que es tema de tatuajes, manchas, acné, rosácea, onicomicosis, secuelas de acné y estrés. En muy pocas sesiones podemos encontrar los más óptimos resultados en el tratamiento sin periodo de descanso y tomando tus actividades posteriormente de la manera más efectiva posible. Doctor, ¿qué hay acerca del Cooltech? Me llama mucho la atención este tema de la reducción de medidas. Yo quisiera reducirme medidas porque una vez se va al gimnasio y a pesar de eso no reduces esos rollitos por ahí. Sí. Justo ahora que estamos en verano se usa bastante lo que es la máquina de Cooltech, que es una máquina de criolipolisis, que se usa para lo que es reducción de grasa en muchas zonas, en los brazos, en el abdomen, en la espalda, cintura, las piernas. Entonces, lo que hace esta máquina es congelar la grasa para poder eliminarla y que el paciente vea resultados en una sola sesión. Eso también es importante porque muchos pacientes no tienen tiempo de hacer varias sesiones. Entonces, lo bueno es que en una sola sesión ya vas a empezar a ver los resultados. Doctor, yo he visto en el gimnasio muchas de las mujeres que entrenan siempre tienen este problema de la placidez debajo de los brazos, en el área del tríceps. ¿También se puede reducir eso? A ver, para la placidez usamos otra máquina que es el Venus Freeze. Esta máquina te ayuda en el tema del tensado. Cada máquina tiene un fuerte, por así decirlo. Hay máquinas para lo que es grasa, hay máquinas para lo que es piel. El Venus Freeze en este sentido te va a ayudar bastante para tensar la piel, tensar la piel del brazo, el abdomen, celulitis también que bastante ahora se ve por el tema de la playa. Entonces, hay una máquina especializada para cada tema. A medida que envejecemos, nuestro cuerpo va perdiendo colágeno, haciendo que la piel se vea envejecida. El Venus Freeze nos va a ayudar a que la producción de colágeno se genere nuevamente, haciendo que la piel se vea más firme. Doctor, ¿los hombres también sufrimos de celulitis? Mira, hay hombres que tienen celulitis. Es un tema mucho más hormonal por el lado de vista, por lo que se ve en mujeres, pero también hay hombres que lo pueden presentar. Y los hombres ahora se están empezando a preocupar mucho más por su salud, por su aspecto físico. Entonces, el mercado de hombres se está aumentando progresivamente. Desde tratamientos corporales hasta tratamientos faciales también, porque se quieren ver bien, una limpieza facial, mejorar unos temas de arrugas. Entonces, es algo que los hombres también están a poco a poco quitando esas estigmas y empezando a realizarse tratamientos estéticos. Fuera de ver la parte de afuera, ustedes los ayudaban con la parte de adentro, el tema de la alimentación, tomar mucha agua. Ahora que está de moda la vitamina C, ¿no, doctor? Exacto. También mucho influyen los tratamientos domiciliarios, ¿no? No solamente es lo que tú te hagas acá, sino el estilo de vida que tú tengas. Entonces, si tú vienes a hacerte un tratamiento reductor, obviamente también cambias un poco tu estilo de vida, comes mucho más sano, trata de hacer más ejercicio, todo para influenciar en una mejora de tu aspecto, tanto exterior como interior. Doctor, me encantó estar aquí, muy enriquecedor, porque ya tengo ganas de hacerme ciertas cositas, porque ahora me motivo. Yo sé que ya los hombres estamos empezando a hacer cosas. Sí, claro, claro. Así que yo creo que para finalizar, ¿dónde estamos ubicados, doctor? Estamos ubicados en Calle Aldavas, 559 Surco. Estamos acá de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 9 a 4 de la tarde. Nos pueden seguir en redes, en Facebook, en Instagram y estamos muy felices de atenderlos a todos. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Y esto fue Yo Amo Mi Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!